Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me dejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida Mi vida No se como podré No se como podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Comença Sin tu anh записar No viviré Empezaré Siler están nos vamos Te voy a querer Te voy a liar Oh 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 Hasta ya no respirar Yo te voy a amar ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Te voy a amar, yo te voy a amar Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte, las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el mejor de todos Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte, las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no hay nada que te iguale Cuando estoy contigo no hay nada que te iguale